No sé. Por favor, mírame. Por favor. Ya me hartó esa niña tonta. Hija, no tiene por qué molestarte. Solo es la sirvienta y tú eres nuestra princesa. Soy la princesa, ¿verdad, mamá? Claro, cariño. Todos tienen un lugar en esta vida. No lo olvides. Tú eres la dueña de esta casa. Todo te pertenece. Esa mocosa es solo... Ella es mi sirvienta. Exactamente, mi amor. Ahora, por favor, descansa y juega, ¿está bien?